Buen día El día de hoy vamos a aprender a cómo enviar una campaña de voz o llamadas Vamos a darle click donde dice campañas No, ya nosotros no estoy hoy Podemos darle en campañas, crear campaña Campañas Crear Nos va a mostrar este formato En este caso le vamos a dar click donde dice voz Nos va a preguntar a qué lista de contactos la vamos a enviar Le voy a dar click donde dice base de datos, viaje a Miami Y aquí lo que nos muestra es Si quieren que sea un envío, que sea un envío periódico Que sea una fecha especial o el cumpleaños De su base de datos Esta campaña es muy buena Para esta opción donde dice cumpleaños Fecha Pero el día de hoy vamos a programar un solo envío Le da click en avanzar Y aquí lo que nos está preguntando es que si queremos hacerlo Si queremos crear nuestro mensaje de voz de cero o si tenemos una plantilla Hoy le vamos a dar click donde dice de cero Nos va a pedir un título Y le vamos a dar click donde dice avanzar A continuación nos va a decir De qué remitente voy a enviar esta llamada Y nos va a pedir un archivo Este archivo Este archivo tiene que ser un archivo mp3 Si no es un archivo mp3 No los va a permitir hacer el envío Entonces elijan su archivo en mp3 Y cuando lo añadan les tiene que aparecer esta opción que dice datos del archivo Aquí pueden probar la entrega Y si le dan en aceptar Este es un audio de prueba Y ahí pueden escuchar cómo va a llegar el audio Cómo va a entrar la llamada Denle click donde dice avanzar Ya que editamos nuestro audio Aquí está para programar el envío O si queremos enviarlo ya ¿A quién? A mi base de datos Sin ningún segmento Y ya lo habíamos dicho anteriormente Que al campo destino teléfono Otras opciones Nos pregunta si es Si nos dice Si queremos que activemos la opción En otras opciones Nos dice Si queremos notificar cuando empiece Y termine el envío Nos lo notifica a nuestro correo electrónico Le damos en avanzar Y aquí Él nos va a rectificar Si Todo está bien Me encuentra un error Porque en esta base de datos Nadie puede recibir la campaña Pero Como ustedes ya tienen sus bases de datos Con sus números Les va a dar la opción de enviar la campaña Tanto no le dan click en enviar campaña Y no es más Un abrazo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!